Hola amigos, el día de hoy vamos a tocar la canción del moño colorado en un acordeón de fa en la escala de la bemol la canción va más o menos así y enseguida comenzamos ok, para comenzar vamos a empezar tocando 5 veces en tercera de do la bemol ahora adentro si bemol afuera sol y dos veces en la bemol ¿cómo se escucha? ok, continuamos ahora vamos a tocar nuevamente 5 veces en do la bemol adentro si bemol afuera la bemol y caemos en sol ¿cómo se escucharía? ok, ahora ¿cómo se escucharían las dos? hacemos todo junto ok, ahora vamos a continuar vamos a hacer adentro do sostenido 5 veces ahora 2 veces en do afuera una vez en la bemol y dos veces en si bemol ¿cómo se escucharía? ok y ya solo terminaré menos tocando tres veces en re sostenido aquí, perdón tres veces escala ¿cómo se escucharía esto último? ahí tendremos toda la melodía la melodía se repite esto se repite dos veces para conformar toda la melodía la tocaremos todo junto espero que me sigas ¡Gracias! ¡Gracias! para los adornos solo haremos sobre el tercera de do ok y sobre la tercera de semol hacia adentro ok y para el final tocaremos podemos hacer el siguiente si te gusta lo puedes agregar sería lo que ya tocamos tres veces en mi bemol escala do sostenido do si bemol la bemol sol 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 y sol sostenido ¿cómo se escucharía? ok la canción está en el tono del lado originalmente nosotros la tocamos en la bemol que sería medio tono abajo te invito a que cambies la canción original a la bemol para que pueda encajar tus adornos y tus melodías y la puedes practicar si lo requieres puedes comentar en los comentarios para que yo te te agregue un link hacia la canción cambiada de tono si es que lo necesitas si no sería de todo de mi parte y espero que verte en algún nuevo video hasta la próxima hasta la próxima si no te agregue un link